Buenas tardes, buenas tardes, estamos en la presentación pública número 105 de un registro de manifestación de construcción, en este caso tipo B, se ha hecho la solicitud de este registro, por lo cual venimos a la colonia Tacuba, a Mar Negro número 90, a efecto de que informemos a los habitantes colindantes y al comité ciudadano correspondiente. Se trata de un edificio de cuatro niveles, cinco viviendas, cero sótano y doce cajones de estacionamiento. El uso de suelo es H-4-30-M, que quiere decir habitacional, cuatro niveles, 30% área libre, densidad, una vivienda por cada 50 metros cuadrados, la superficie total del terreno, de la superficie total del terreno. La superficie del predio, 256.26 metros cuadrados. Desplante, 174.31 metros cuadrados. Área libre, 81.94 metros cuadrados. Lo que da, 31.97%, la arribita por ciento al mínimo. Sobre nivel de banqueta, 767.69 metros cuadrados. Superficie total de construcción permitida en uso de suelo, 717.50 metros cuadrados. Vamos a darle el uso de la palabra al arquitecto que trae este proyecto de Mar Negro 90 en la histórica colonia de Tacuba. Adelante. Así es. ¿Nombre? Diego Espino Salazar. Diego. Arquitecto. Estamos hablando de un proyecto de cinco viviendas en tres niveles con doce cajones de estacionamiento, con lo que damos servicio de dos y tres cajones para diferentes viviendas. Cumplimos con el área libre, vamos a tener área permeable en la zona de atrás y los cajones de iluminación al centro y balcones hacia el frente. Hemos platicado con los vecinos y estamos a punto de empezar, si bien nos dan la licencia para empezar. Bien. ¿Qué más, arquitecto? Pues es todo. Estamos aquí con la mejor disposición de empezar y trabajar juntos. Muy bien. Ingeniero Ibarra, ¿preguntas? Sí, buenas noches. ¿Puedes explicar un poco más detallado tu proyecto? O sea, planta baja de que se compone. O sea, ¿cuántos niveles? Ok. En la planta baja tenemos el vestíbulo, la recepción para los mismos y el estacionamiento. Hay paso directo del estacionamiento al vestíbulo para que los habitantes no tengan que salir a la calle. En el primer nivel tenemos un solo departamento, es el más grande. ¿La superficie? La superficie es alrededor de 160. Ese tiene cuatro habitaciones y es para, digo, es para alguien especial que nos pidió ese departamento. Los otros departamentos son cuatro departamentos en otros dos niveles, dos por cada nivel y, pues bueno, divididos prácticamente por un eje central que divide el terreno en lado izquierdo y lado derecho. En la parte superior tenemos el Roof Garden que va a pertenecer a los departamentos que estén en el tercer nivel. ¿Superficie de los departamentos de tercero y cuarto? Alrededor de 80 metros cuadrados. 80 metros cuadrados. Exactamente. ¿Se componen de? Esas son dos habitaciones, sala, comedor, un centro de lavado, dos baños, uno privado y uno para uso de todo el departamento. Así es. Entonces, ¿estás utilizando toda la intensidad? Exactamente. Ahí como podíamos desarrollar un mayor número de metros cuadrados por vivienda, pero como ya teníamos específicamente registrado como el primer nivel, un departamento más grande, se lo otorgamos toda la planta a ese primer nivel, a ese primer departamento. ¿Supermero departamento? Exactamente. ¿En el primer nivel? Exactamente. Así es. La verdad es pequeño. Bueno, digo, es que hemos visto otros, no minimizando ni cosa para decirlo. Los aspectos más grandes, el terreno de 254 metros, exactamente nos da los cinco departamentos, por cada 50 metros de terreno, entonces la zonificación la cumple, en cuanto a metros se encuentra densidad, no se ve problemático el proyecto, se ve limpio, como decimos. ¿Tienes alguna pregunta más, ingeniero? ¿Cuál es la altura máxima permitida aquí de la zona? Estamos teniendo los cuatro niveles, estamos en el proyecto, estamos respetando 2 metros 80 por cada nivel, entonces es como estamos manejando el proyecto. ¿Son 8, 4, 4, 4, 2, 9, 20? Sí, alrededor de 9, 20. No tenemos sótano, entonces desplantamos al nivel de la banqueta. ¿Pero la altura total no hay 20? No, no, no. ¿La altura total no hay 24 niveles? Sí, son 2 metros y cacho. Exacto. ¿Qué otra pregunta más hay en redes? Nada más que no se excluya la banqueta. Bueno, nos acompaña el presidente del Comité Ciudadano, nuestro amigo Guillermo Silva, Adriana, ¿no va a su nombre, Pata? Agustín. 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 Bien, Agustín. ¿Preguntas sobre el inmueble? Nada más quisiéramos saber quién se hace responsable o quién es el responsable de la obra. Tenemos, sabemos que en la zona hay muchas viviendas que ya son antiguas y con cualquier movimiento reciben fisuras. Aquí en la media cuadra tenemos ese problema que ahorita esta obra está parada, no sabemos por qué, y que a la vecina le afectaron sus viviendas. Entonces, luego a final del día, nadie se hace responsable. Correcto. En este momento yo estoy siendo responsable del proyecto. Para la ejecución del proyecto va a haber un residente de obra. Ya sea yo su supervisor o sea yo quien sea el encargado, es importante que ustedes en algún momento que tengan puedan venir aquí y podemos brindar la información que requieran para seguir dando atención a los vecinos y darle seguimiento a cualquier inquietud que pueda surgir. Ok. Una pregunta más. Nos acaban de reparar esta zona de banqueta. ¿Ustedes entrarían sobre esa? Correcto. Todos, bueno, la mayoría de nuestros proyectos siempre contemplan el volver a realizar los accesos porque cambian en algunos casos el nivel del proyecto. Nosotros contamos con personas que trabajan este material, que es concreto estampado de color rojo, ya que nuestro proyecto va a contar con esta entrada y tenemos que dejar bajadas de agua de aquel lado porque tenemos patio. Entonces tendremos que realizar tal vez alguna modificación con la banqueta. Eso ya lo veremos en su momento con los permisos y todo lo que sea necesario para poder hacer esos trabajos. Por lo tanto, de su novedad nos podrían apoyar con un espacio pequeño de banqueta aquí en el número 70. Cuando diseñaron la banqueta la diseñaron mal y la entrada del coche la hicieron a un lado. Entonces la banqueta donde es la entrada es un pequeño... Bueno, yo lo tengo que checar ahora sí con mis jefes, pero yo creo que no hay problema. Siempre y cuando sean áreas pequeñas nosotros podemos atacar. Es lo que me trata del coche. Muchas gracias. ¿Lo de qué? Adriana. Agustín. Estamos ahí. No. Bueno, la cuestión de la luz. Ustedes, el alumbrado, ¿cómo lo manejarían? El proyecto lleva alumbrado en balcones y eso incluye áreas externas. Entonces como aquí no estamos sobrepasando un consumo superior al que CFE nos puede dar, no tenemos problema con subestaciones ni nada. Y no vamos a generar consumo extra hacia la colonia tampoco. Gracias. ¿Tienes alguna pregunta para eso? ¿Qué requitan los niveles y los departamentos? ¿Qué requitan los departamentos? Cinco departamentos, seis planta baja y tres niveles. Bien. ¿Alguna pregunta más, vecinos? Jefe Otacuba. Estamos satisfechos con la información. ¿A los que les hayan agregar? Bien. Pues en la ventanilla única delegacional no existe impedimento para que hagan la presentación de su registro el día de mañana o cuando ustedes quieran. Nada más les vamos a pedir horarios que los respeten de lunes a viernes de 8 a 6, los sábados de 8 a 2. Segundo, no fomento el comercio ambulante, que la obra no fomente el comercio anteambulante que los viene a sentir de comida. Tres, no obstrucción del paso peatonal. Cuatro, no vertir sobre coladeras los residuos. Quinto, no colocar hoyas revolvedoras aquí. Sexto, limpieza de la obra para no provocar fauna nociva. Séptimo, de preferencia vigilancia, no tener alojamiento para los trabajadores, además de que por materia de protección civil no deberían estar. Séptimo, pedirles a ustedes encarecidamente que sean muy cuidadosos de sus tapiales, también eso es lo que provocan una obstrucción. Entonces, ya saben cuáles son las medidas permitidas. Los 50 centímetros, que es lo que tienen ustedes permitido por la normatividad. Octavo, mucho cuidado con los colindantes, de preferencia una fe de hechos. Ustedes saben, cuando digo histórico no es por decirlo. Si enfocan hacia la derecha podrán ver vivienda. ¿Qué será? ¿Qué será? Entonces, Tacuba es una colonia ya de larga antigüedad en la delegación Miguel Hidalgo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hacerle a ustedes hechos correspondientes. Y serían las recomendaciones, en la delegación Miguel Hidalgo estamos a favor de la inversión y sobre todo de la inversión en vivienda. Solamente pedimos dos cosas. La delegada quiere legalidad y buena vecindad. Fuera de eso, somos promotores, aliados y amigos. Si no andan derechitos, pues entonces se acabó el marco que a ustedes les posibilite que desarrollen su proyecto en el menor tiempo y al menor costo. Bienvenidos a Miguel Hidalgo. Muchas gracias. Muy bien. Jefe, muchas gracias.